Escuchen ahora esta historia, una discusión en un grupo de WhatsApp terminó ante un juzgado. Luego de que un estudiante fue eliminado de la plataforma virtual, el joven interpuso una tutela para que lo agreguen de nuevo. Oscar Gerardo Hernández tiene los detalles, Oscar. Hola Mónica, muy buenas tardes. Pues el estudiante lo que pide con esta acción de tutela es que se le respeten varios de sus derechos fundamentales. Entonces recordemos que esta persona pertenecía a un grupo de WhatsApp integrado por estudiantes y por miembros practicantes de un grupo de consultorio jurídico de una universidad aquí en Bucaramanga. La tutela ya tiene un fallo en primera instancia. Varios son los colombianos que han sido eliminados de un grupo de WhatsApp, pero ¿qué piensan las personas del hecho? Eduardo, ¿qué siente que lo eliminen de un grupo de WhatsApp? Una decepción. ¿Por qué? Porque sí, es como que lo sacaron a uno de la familia, ¿no? Este joven que pidió proteger su identidad, también lo eliminaron de un grupo de WhatsApp de estudiantes de una universidad. Por eso decidió interponer una tutela, según él, para no ser discriminado. Me he afectado porque yo soy una persona que tengo que estar al tanto de las notificaciones que hace el despacho jurídico de la universidad. Como la universidad no tiene un medio en este momento virtual donde dar esos despachos, los alumnos tienen que crear un consultorio, tienen que crear un canal virtual para nosotros mismos estar enterados de todos los despachos judiciales que pasan en el día. Elio Díaz, administrador de la plataforma virtual, explica por qué lo eliminó. El señor Mauricio, con actos que son muy excluyentes de las demás personas, pues vi que me estaba como dañando el grupo. Entonces, ¿yo qué hice? Procedí a eliminarlo. La tutela ya tuvo un primer fallo, donde le fue negado el ingreso al grupo, pero la defensa del joven apeló la decisión. Este fallo de tutela, pues tendrá en los próximos días el fallo en segunda instancia, más bien, y el administrador del grupo asegura que respetará la decisión del juez. Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol.